Ahí va Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra ¿Cómo dice? ¡American! 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 Todo un inmenso jardín de América Cuando Dios hizo en México Me hizo en América Sí, no se merecen aplausos Los muchachos están sirviendo, vamos Y ahora me voy a agradecer El cielo empieza a herrer Y escucha el viento Que me dio su canción Una queja de amor Como una mejor El perfume Y una flor El rimón Y un amor Se las traerán Y una flor Yo estoy en la tierra y paz Yo creo que el mundo no lo conviene a ver ¡American! 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 Todo un universo jardín Es másamericano Cuando Dios empece ¡Gracias!